Gracias. 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 De la provincia de Río Negro, gracias. Bueno, bien, y desde la presidencia y de la dirección de ceremonial y protocolo nos envían dos notas que vamos a dar lectura. El primero está fechado en Buenos Aires el 20 de septiembre del 2022 y dice, señor Presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi agradecimiento por la invitación que tan gentilmente me hiciera llegar a participar de la tercera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, periodo 2022, el día martes 27 de septiembre del corriente año y ofrecerle mis más sinceras disculpas, dado que por razones de compromisos asumidos con anterioridad no me será posible asistir. Bueno, saludo a usted con mi más alta distinguida consideración el Ministro de Economía de la Nación Argentina, doctor Sergio Tomás Maza. En tanto, desde el Departamento de Datos Espaciales de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Planificación Estratégica del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la licenciada en Geografía Camila Cantero, dice, dirigido al Presidente del Parlamento Patagónico, por medio del Presidente me dirijo a usted en carácter de referente de infraestructura de datos espaciales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para agradecerle la invitación a participar de la tercera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, periodo 2022, a realizarla el día martes 27 del corriente año, de 9 horas en el Hotel NH Bariloche, Edelweiss, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. No obstante, afirmo que no podré asistir en carácter de invitada al evento indicado por la dificultad en la logística presentada y los tiempos demandados. Por tal motivo, solicito que, en el marco de las posibilidades de esa presidencia, se me tenga en cuenta para la asistencia virtual, acompañando al representante regional de Patagonia, en IDERA, Luis Reynoso, que sí podrá asistir de forma presencial en el marco de la presentación del proyecto denominado, Mejora Continua y Fortalecimiento de las Infraestructuras de Datos Espaciales de las Provincias Patagónicas, con formación de la IDER Regional Patagonia. Sin otro particular, reitero el saludo de la licenciada en Geografía, Camila Cantero. Bien, antes de dar inicio y darle la palabra al Presidente del Parlamento Patagónico, vamos a destacar y agradecemos la presencia de Ensamble Sur de la Filarmónica de Río Negro. Por supuesto, es bien habido el aplauso, fuerte el aplauso para ellos. Ensamble Sur es dirigido por Martín Fraile, está compuesta por cuatro violines, dos violas, un cello y un contrabajo, integrado por varones y mujeres. Se inició en el año 2014 ejecutando música de cámara dentro del programa de la orquesta. Participan en presentaciones mensuales en toda la provincia del Río Negro y diez veces al año lo hacen en la comarca andina. Ellos van a interpretar cuando el Presidente del Parlamento Patagónico, así lo indique, el himno nacional argentino y la marcha de Malvinas, pero por si ustedes quieren conocer, y esto forma parte de los avisos parroquiales que siempre doy, si quieren conocer un poquito más de la tarea de Ensamble Sur, en Instagram, arroba ensamble.sur. Muy bien, ahora sí le damos la palabra al Presidente del Parlamento Patagónico, legislador Emanuel Trentino Mártire. Buenos días a todas y a todos, gracias por estar presente hoy acá. Con la presencia de 48 diputados y diputadas, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, periodo 2022. Invito a las señoras y señores Presidentes de cada comisión del Parlamento Patagónico a conformar una comisión para integrar, esa comisión, perdón, para hacer el izamiento del pabellón. Cada provincia, un legislador, se conforma la comisión para el izamiento del pabellón y seguidamente vamos a conformar la comisión de honor para recibir a la Gobernadora de la provincia. Y invito al resto del público a ponerse de pie. Gracias. 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 Ahora sí, invitamos a conformar la comisión de honor para recibir a la Gobernadora y los Vicegobernadores. Gracias. 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 Bueno, dale, así anoto un par de cositas. Aunque no tengo anteojos, yo anoto y después no lo puedo leer, ¿te das cuenta? Ahí va, genial, gracias. Voy a probar esta. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Bien? Un saludo de Gustavo Melella. Gracias, gracias. Un amigo, Gustavo. Sí, siempre me digo de duda. La mejor, la mejor, la mejor. Nos hemos entendido con todas las crisis que pasamos. Sí, me imagino. Vamos a invitar a los colegas fotógrafos y camarógrafos. Que todos tengan a bien despejar los pasillos del recinto para que podamos iniciar la sesión con la presencia de las autoridades provinciales. Reitero, invitamos a los colegas fotógrafos y periodistas a que despejen los pasillos, si son tan amables. Muchísimas gracias. Adelante, Presidente. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Seguidamente, vamos a invitar al señor Intendente de la Ciudad a dar su mensaje a don Gustavo Muzo, que agradecerle obviamente la amabilidad de recibirnos en esta hermosa ciudad. Señor Intendente, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Señor Presidente, gracias por la palabra y gracias por estar aquí. A los señores que están aquí, que forman parte del Parlamento, a los que acompañan, a los ministros de la provincia de Río Negro presente, a los funcionarios, a todos bienvenidos, Presidenta del Consejo, a todos muy bienvenidos a Bariloche. La verdad es un orgullo para nosotros, como vecinos de esta ciudad, poder recibir a este grupo de parlamentarios, a esta institución, que de alguna manera es la que lleva adelante las discusiones. Un desafío que significan los demográficos, el cambio climático, que es un hecho, va a traer un nuevo desafío a la región patagónica. Mucha población crucial, no solo por el sistema productivo y tecnología, que es un poco la conjunción, y sobre todo en Latinoamérica. Nos parece que es un desafío, no solo para nuestra ciudad, del cual nosotros estamos embarcados y muy orgullosos, y vamos cumpliendo los hitos que nos van poniendo, sino me parece que es un desafío, primero para la Patagonia y después para el resto del país. Me parece que ser sede en nuestro país de una exposición mundial que dura tres meses, que es del estilo de las que se hizo, la primera se hizo en París, la última se hizo en Dubái, me parece que nos pone en un lugar en el mundo a la Patagonia que nos permite dar esos debates, esos debates del mundo que viene, del mundo del futuro, que creemos que los patagónicos, por el lugar en que vivimos, por la tierra en la que nacimos y por todo lo que podemos dar, es el lugar adecuado para darlo. Bueno, los invito a que conozcan esta postulación, los invito a que incluso visiten la página de la Expo 2027, porque no es un desafío de Bailoche, es un desafío de la Patagonia, es un desafío de todo el país que podemos ser sede de esa exposición. Así que muchísimas gracias por estar acá, pásenla muy bien, no solo de Parlamento vive el hombre, tenemos cervecerías, tenemos restaurantes, tenemos muchas cosas. Así que pásenla muy bien, bienvenidos, y gracias como siempre por elegir Bailoche. Muchas gracias Intendente, invito al señor Vicegobernador de la Provincia de Rionero a dar su mensaje a esta Cámara y a todos los presentes. Amigo, Vicegobernador Alejandro Palmieri tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gobernadora, amiga Arabella Carreras, gracias por acompañarnos. Gracias a todos en la apertura de esta sesión del Parlamento Patagónico. Intendente, Gustavo Genuso, tema Presidente del Parlamento Patagónico que reúne a estas 6 provincias de esta región de Argentina. Elvis, a todos los Presidentes del Parlamento Patagónico de cada una de las provincias, a los Ministros del Ejecutivo Provincial, a las Senadoras, Ilvina, Adid, gracias por acompañarnos, a los amigos Vicegobernadores de las provincias de La Pampa y de Santa Cruz que siempre hacen el esfuerzo de estar y estamos juntos en cada uno de los encuentros del Parlamento, a veces más fácil de llegar, a veces con más kilómetros que recorrer, pero lo importante es el volumen que ha ido cobrando este ámbito de discusión como es el Parlamento Patagónico, a los funcionarios municipales, concejales, a nuestro querido ensamble del orgullo que es la Filarmónica Provincial de la provincia de Rionegro, gracias por habernos deleitado con el himno, y a todos los que hoy se hacen presentes aquí en Bariloche para esta tercera sesión del Parlamento Patagónico. La Patagonia es lo que nos reúne, es una insignia, es un emblema, sobre todo para todos nosotros, pero que también muchas veces es la carta de presentación de Argentina en el mundo, no solamente para los patagónicos, sino para el país en sí. Y esa insignia o ese emblema que es la Patagonia también es un símbolo de unidad, de consensos, una región, hablábamos antes de llegar aquí a esta conferencia del interior profundo de la Argentina, seis provincias que entre todas representamos un tercio del territorio nacional, el 33% de la superficie de la República Argentina, pero apenas el 4% de la población, pero que a nosotros nos llena de orgullo formar parte de la Patagonia, como decía recién muchas veces, es la carta de presentación de Argentina en el mundo. Esa unidad que tenemos los patagónicos y que el Parlamento es una muestra cabal de eso, y tal vez el órgano o el ámbito por excelencia de unidad de consenso, es, como hablaba recién el intendente, un ámbito para encontrarnos, para compartir, pero sobre todo para debatir, discutir, consensuar y construir ideas que más allá de las diferencias y las individualidades que cada provincia tenemos, en muchos temas las seis somos muy distintas, en otros temas las seis somos muy iguales, pero sobre todo poder plantearnos objetivos comunes que nos trasciendan esa individualidad y nos representen como región. Orgullosamente cada provincia de la Patagonia tiene potencialidades individuales que la representan, la definen, la característica, y a cada uno nos hace sentir orgulloso. Pero me parece que ámbitos como este, y en definitiva la región en sí, pudiendo sentarnos sobre esas diferencias o potencialidades individuales, articularlas y coordinarlas, nos va a llevar a dar una fortaleza mucho más grande como región que la suma de las individualidades. Y me parece que esto, el Parlamento Patagónico, la Asamblea de Gobernadores, que es el órgano político máximo de la región patagónica, es un claro ejemplo de todo esto y hacia donde queremos ir. Cada uno de los encuentros del Parlamento Patagónico, de los encuentros de otros parlamentos de otras regiones que existen en el país, charla entre los vicegobernadores y los gobernadores sin ninguna duda, la palabra federalismo es la que está omnipresente o siempre presente, un federalismo que, hay que decirlo, lamentablemente es muchas más veces una expresión que una realidad cabal y efectiva. Y me parece que la búsqueda de un federalismo práctico como acción, no como sustantivo, sino como verbo real y efectiva, es una tarea de todos los que tenemos roles institucionales en alguna de las 6 provincias patagónicas, desde los concejales, los intendentes, los legisladores, los vicegobernadores, la gobernadora y los gobernadores, los que nos representan en el Congreso Nacional, para poder hacer que ese federalismo deje de ser una expresión tantas veces utilizada y sea llevada a la práctica. La propia acta constitutiva de la región patagónica, que ya tiene varias décadas, habla de federalismo y habla de federalismo de cooperación. No tengo ninguna duda que el federalismo debe ser de cooperación, de coordinación, no un federalismo de posiciones extremas, ni de extremados provincialismos sin importar los intereses nacionales ni un gobierno central o nacional en desmedro de las provincias del interior. Me parece que el federalismo de coordinación, de cooperación, es el verdadero federalismo y hacia donde todos debemos apuntar. Yo lo pienso como un federalismo de ida y vuelta. Las provincias, sobre todo las patagónicas, hemos reclamado, estamos reclamando y vamos a seguir reclamando muchas de las cuestiones que creemos que nos corresponden, pero eso no significa perder de vista a los grandes objetivos del país. Hace poco lo hablábamos con la gobernadora, hace un par de semanas se trató de una ley importante en la provincia de Rionero, una discusión sensible de las que debíamos dar, porque cuando el país necesita también del aporte de las provincias, las provincias que reclamamos y vamos a seguir reclamando, también tenemos que estar para dar la cara, para sumarnos a un objetivo nacional en serio. Hoy la provincia de Rionegro, pero la Patagonia en sí asoma como actor estratégico, tal vez en la coyuntura, en objetivos centrales, como lo dijo el Intendente respecto a la energía, que tiene la Argentina toda. Y ese federalismo de ida y vuelta muchas veces hace que reclamemos, y muchas veces hace que también nos toque estar a la altura de las circunstancias y aportar a una verdadera causa o un objetivo nacional. Este federalismo de ida y vuelta creo que debe ser una tarea permanente. El Parlamento patagónico es una muestra de esa tarea permanente. Algunos de los temas planteados han llegado a concreción, otros de los temas se repiten en las distintas sesiones y seguramente es un desafío para todos que formamos parte de la Patagonia que lleguen a concretarse. Pero no tengo ninguna duda que estos son los ámbitos en el que ese federalismo de ida y vuelta se plasma y se siente como caja de resonancia desde la Patagonia hacia los gobiernos centrales. La Argentina está designada por historias de un centralismo económico que tal vez, como decía recién, a 6 provincias que somos un tercio de la superficie, contando, y lo miro además, contando solamente la Patagonia continental, porque si vamos a la Malvinas y a la Antártida la Patagonia es muchísimo más que el 33% del territorio nacional, pero solamente el 4% de la población. No tengo ninguna duda de que esa tarea permanente, de que esa búsqueda de un federalismo de verdad, de ida y vuelta, es lo que puede llegar no solamente a que esas potencialidades individuales de cada provincia crezcan, sino que como región también veamos plasmado el crecimiento de la Patagonia para todo el país. Nuestra región tuvo y tiene muchísimo para aportar, ofrecer a la República Argentina, lo ha venido haciendo, lo hace y lo va a seguir haciendo con creces. Entonces, pero también creo que cuando hablamos de federalismo, el planteo de federalismo de muchas de las regiones, la respuesta ante políticas públicas en torno de igualdad, entendiendo igualdad como una solución al federalismo, como igualdad como igual trato para todos, todos conocemos la diferencia entre igualdad y equidad, la equidad tiene en cuenta para el trato las asimetrías o las diferencias que podamos tener. Cuando hay diferencias palpables y obvias, igual trato para todos no va a arrojar un resultado igual para todos. La Patagonia no es igual, recién hablaba de enormes extensiones de superficie con densidades poblacionales realmente bajas. Nuestras distancias y el territorio, a lo mejor un kilómetro en el conurbano bonaerense no es lo mismo que recorrer un kilómetro en nuestras provincias, a veces, y nos ha pasado en este invierno, uno o dos kilómetros es la diferencia entre la vida y la muerte cuando hablamos de nevada de varios metros o un cerro que interfiere en la llegada a buscar un poblador rural. Las distancias, el territorio, el clima, hace que no seamos iguales y que esa igualdad entendida como igual trato para todos no arroje el mismo resultado, si la política pública es igual para cada uno de los rincones del país, sí interpretada en términos de equidad, que es poner las asimetrías arriba de la mesa y ejecutar esas políticas públicas en pos de esas asimetrías. Esto lo podemos llevar a muchos de los terrenos y algunos de los temas son los que van a tratar entre hoy y mañana el Parlamento patagónico, combustibles, la competitividad de nuestros puertos patagónicos, las tarifas de los servicios públicos, que es hoy un tema muy en boga. Me parece que los patagónicos pudiendo poner arriba de la mesa las asimetrías, lo que nos une pero también lo que nos diferencia. Por todo esto mucho que hemos aportado y tenemos para aportar al país, tenemos una tarea por este federalismo real efectivo de ida y vuelta que llevar adelante. El Parlamento, los vicegobernadores que acompañamos en cada una de las reuniones, la asamblea de gobernadores, gobernadoras, nuestros representantes en el Congreso Nacional, somos los que tenemos el rol institucional de representar a la Patagonia y brigar por estos intereses. Yo festejo que este Parlamento de Bariloche, Ema, corregime si no es así, sea hasta ahora el de mayor convocatoria de todos los parlamentos patagónicos que han llevado adelante, muestra el crecimiento en volumen político y en convocatoria que está teniendo, que no decaiga como dicen los chicos y me sumo a la bienvenida del Intendente. Ojalá pasen dos días muy fructíferos en el debate, pero también dos días de disfrute en nuestra provincia, van a poder conocer y visitar y recorrer algunas de las cosas que a nosotros nos ponen orgullosos, naturaleza como dijo el Intendente, ciencia y tecnología, mañana el pleno de los legisladores van a poder visitar la empresa que a nosotros nos llena de orgullo y nos representa también en el mundo como es INVAP, así que bienvenido a la provincia de Rionero, bienvenido a Bariloche y ojalá tengamos dos jornadas de federalismo pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, vicegobernador, por la bienvenida. Ahora sí invitamos a la gobernadora Arabella Carreras a dar su palabra. Encantado a todos de que estés acá y de que nos honres con tu presencia. Bueno, muy buenos días a cada una y cada uno de ustedes. Una alegría recibirlos aquí en nuestra provincia, los tres poderes juntos, porque tenemos a nuestra vocal del Superior Tribunal de Justicia, a quien encabeza el poder legislativo y a mí que me toca en este momento encabezar el poder ejecutivo de la provincia. Los tres poderes quisimos darle en la bienvenida la jerarquía que este espacio tiene y que va ganando gracias al protagonismo que ustedes le están dando. Vamos a agradecerle, por supuesto, a nuestras senadoras patagónicas, defensoras, de todos nuestros temas y que ponen en forma permanente en la agenda del debate nacional los temas sensibles para la Patagonia. Así que gracias por eso, a los vicegobernadores, amigos, además de recibirlos, les vamos a enviar a los gobernadores nuestro cariño porque trabajamos muy bien, porque nos entendemos, porque logramos gran coincidencia y además unificamos los planteos ante los demás gobernadores y gobernadoras y ante el Gobierno Nacional. Quiero agradecer a las autoridades del Parlamento patagónico, su presidente, los demás presidentes de los distintos parlamentos por decidir venir aquí a Bariloche, al Intendente, gracias, Presidenta del Consejo. Le vamos a agradecer también a nuestro orgullo que es la Filarmónica de Río Negro, que con este ensamble nos ha brindado un momento excelente y seguramente los podrán seguir escuchando. A todos ustedes, representantes plenos de la democracia en la Argentina porque son quienes llevan adelante el debate plural desde las distintas perspectivas políticas, gracias por venir y por sostener a lo largo de los años esta identidad patagónica en materia política. Me toca hablar ante personas con gran trayectoria. Es decir, ustedes ya conocen, ya han profundizado, ya han debatido en sus legislaturas y a lo largo de sus carreras los temas que hoy volvemos a poner aquí en agenda. Sin embargo, creo que la presencia de todos ustedes va poniendo de relevancia el protagonismo que la Patagonia tiene en nuestro país de cara al futuro, de cara al presente, de cara al futuro, pero también desde una perspectiva global. tenemos la gran expectativa de convertirnos en una fuente de energías para el mundo. Hoy somos proveedores de gas y de petróleo. Tenemos que exportar más y esto está en la agenda de todos nosotros y también del Estado Nacional. tenemos de las reservas más importantes de gas y petróleo del mundo. Y también estamos planteando nuestro protagonismo de cara a la transición energética a partir de la producción de hidrógeno verde. Proyectos en los que estamos trabajando distintas provincias. En Río Negro es casi central en nuestra agenda. Nosotros somos productores o tenemos la potencialidad de ser uno de los productores más importantes del mundo de energía eólica y convertir esa energía eólica en este caso en hidrógeno verde y seguramente habrá otros portadores energéticos en el futuro cuando las tecnologías vayan desarrollándose nos colocan en una posición absolutamente estratégica de cara a los problemas que está planteando el mundo en relación con el cambio climático y también con los conflictos bélicos que tenemos en distintas regiones. En ese marco, claramente, surge una enorme responsabilidad de los que estamos acá, de los que no están acá, pero que estamos tomando decisiones en nuestros territorios todos los días, planificando, poniendo agendas. Y tenemos una enorme responsabilidad porque claramente desde los gobiernos centrales, y esto no es una observación partidaria, es una observación geopolítica. Desde los gobiernos centrales tienen una mirada muy lejana, con poco contenido y con poco conocimiento de lo que es la región patagónica y de lo que significa la región patagónica para el país y para el mundo. No hay comprensión de lo que es la Patagonia. Es más, hay menosprecio por un electorado pequeño que a la hora de tomar decisiones que a la vez pesa porque no interesa satisfacer la mirada de los patagónicos a la hora de dar respuestas a nuestros problemas. Es responsabilidad de quién? Nuestra. Es decir, quiénes ponemos en valor lo que tenemos si no somos nosotros quienes estamos tomando decisiones hoy y quienes tenemos el diálogo político necesario en un marco de una cultura democrática. Entonces, hay temas sumamente preocupantes que hay que llevar adelante en la discusión. La integridad de nuestro territorio. Toda expresión confusa respecto de la integridad de la Patagonia Argentina conspira contra la defensa de nuestros intereses y conspira contra las riquezas y la defensa de nuestras riquezas. Es decir, cuando nosotros pensamos que la Patagonia puede ser proveedora de energía para el mundo en las próximas décadas, estamos cuidando las joyas globales. Tenemos una responsabilidad que excede absolutamente el hoy, que excede nuestra localía. Entonces, aquí tenemos una agenda importante y digo, asumo la responsabilidad que me toca y en esa agenda estamos para defender lo que tenemos que defender y para plantear con mucha claridad quiénes somos los proveedores de energía hidroeléctrica, eólica y de gas y de petróleo para el país y queremos además exportarlo cada vez más al mundo. Entonces, ahí tenemos un tema sensible y hay que ser muy claros, hay que ser muy claros. La Patagonia Argentina está mirada por el mundo. La prueba la tenemos cuando empresas multinacionales nos visitan, cuando los embajadores y embajadoras se entrevistan con nosotros mirando con asombro nuestra a veces displicencia para tratar nuestros temas fundamentales. Entonces, ahí tenemos un tema. Hoy en Bariloche tenemos otro tema, que es la violencia que estamos sufriendo en algunas de nuestras regiones, en Mascardi en particular, por un grupo de inadaptados que toman banderas que pueden ser sus banderas, pero que las usan como excusa para ejercer la violencia contra nuestra población, y esto es absolutamente inaceptable. Necesitamos para eso una presencia muy clara del Estado Nacional. En las jornadas previas ha sido incendiado un puesto de gendarmería en la zona de Mascardi. Esto significa que el Estado Nacional, en su presencia territorial en la Patagonia, ha sido agredido. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si nosotros desconocemos el Estado Nacional, si desconocemos la autoridad del Estado Nacional, pues entonces podemos desconocer absolutamente todo. Entonces, ¿de quién es la Patagonia? Porque Mascardi es uno de los mejores ejemplos de un territorio patagónico, extenso, montañoso, con bosques, con pobladores aislados. Eso es lo que es la Patagonia. No puede ser que aceptemos que gendarmes que son trabajadores y trabajadoras que defienden nuestras fronteras y que defienden nuestra patria sean agredidos y esto pase inadvertido por todos nosotros y por las autoridades nacionales. Así que quiero reconocer el trabajo que hace la gendarmería en Río Negro, seguramente en toda la Patagonia, y solidarizarme expresamente con el daño y la agresión, incluso con armas de fuego que han sufrido nuestros gendarmes. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es debatir, poner agendas en común. Hay temas que son transversales y hay temas que van a poder permitirnos encontrar coincidencias más allá de las perspectivas políticas, partidarias, ideológicas que cada uno de nosotros tengamos. La agenda patagónica de las energías, la agenda patagónica de la conectividad insuficiente, la agenda patagónica de los puertos patagónicos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes vienen manteniendo en la agenda es transversal, nos puede permitir el encuentro, el diálogo, la generación de proyectos que en parte esto es lo que queremos proponer. Recién conversábamos con los vicegobernadores, con las autoridades del Parlamento Patagónico, la necesidad de concretar en proyectos con fundamentos y en proyectos con acciones, todo lo que se viene debatiendo aquí. Creo que el contenido de la identidad y de las necesidades de la región, ustedes lo llevan adelante como en sus agendas. Creo que esto lo podemos traducir en proyectos ejecutivos y utilizar nuestra herramienta que es el CFI para financiar el desarrollo de estos proyectos. Creo que podemos aprender mucho de otras regiones que han sabido sostenerse como regiones, grandes regiones a lo largo de los años. Creo que podemos hacerlo. Me comprometo además a seguir y profundizar el diálogo con los gobernadores. Esto es algo que lo tomo en la agenda porque me lo han señalado y a veces es cierto, nuestras agendas del Ejecutivo tienen sus desafíos para encontrarnos y nos cuesta un poquito más. Vamos a trabajar en eso. Tenemos muy buena relación, por lo tanto voy a hacer mi mejor esfuerzo para cumplir con esa inquietud. Les deseo lo mejor, que el debate sea fructífero, que tengamos éxito en los objetivos en común, que lo traduzcamos a proyectos, que vayamos protagonizando cada uno de nosotros las distintas etapas que se vienen. Hay muchísimo por hacer, de todos va a necesitar nuestro país y también les deseo por supuesto que disfruten de la hospitalidad que tenemos aquí, que somos un poco expertos en hospitalidad en San Carlos de Bariloche. Espero que se sientan bien atendidos, queridos y que podamos seguir profundizando en esta identidad patagónica que es importante para nuestro país y que será seguramente muy vista desde otras perspectivas del mundo. Muchas gracias. 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 Seguidamente estrenaremos la marcha de Malvinas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a devolver garantías como son los países árabes. Sin embargo, INVAP siempre ha resuelto sus proyectos y ha cerrado sus proyectos logrando los objetivos y obteniendo la devolución de las garantías que son millonarias y de largo plazo. También un tema aparte que probablemente lo veamos en las visitas, cómo logramos armar ese tipo de garantías desde Argentina con los problemas que habitualmente tiene Argentina como garante. Desde el punto de vista financiero, vuelvo a repetir, tenemos acceso al mercado y al ser tratado como ente privado no financiero, acceso inmediato al mercado sin contar con lo que le pasa a las demás sociedades del Estado con el permiso del Ministerio de Economía de la provincia y luego de la Nación. Y además de las herramientas habituales, cartas de crédito de importación, exportación, préstamos, contracontratos, sesión de factura y todas las herramientas financieras conocidas. También hemos salido desde 2009 al mercado y hemos hecho ya la sexta colocación de obligaciones negociables, la última hace un mes, con una calificación excelente, siendo una empresa del Estado tenemos a menos y eso nos permite salir con emisiones negociables sin garantía, solamente con la patrimonial de la empresa, no constituir garantías adicionales. Y a la última tasa que salimos es a balar pura, quiere decir que estamos en balar más cero a 24 meses y balar más dos a 36 meses. Ese es el conocimiento y el respeto que nos tiene el mercado en función de todo esto que le estoy diciendo, más los balances lógicamente, bajo normas internacionales y trimestrales. Ahora acabamos de cerrar el balance anual, que cierra en junio, nuestra facturación mensual oscila entre 150 y 200 millones de dólares anuales y tenemos contratos en firme y en ejecución con saldos a facturar por unos 700 millones de dólares, eso equivale a unos 3 años de facturación y tenemos en estos momentos y habitualmente contratos en distintas etapas de negociación por centenas de millones de dólares, algunos con expectativa superior y otros con baja expectativa, en función de que son proyectos que llevan una maduración de muchos años. Entiendan que se venden a ministerios de ciencia y técnica o de defensa o de otros países, hay cambios como en cualquier gobierno, entonces hay veces que... Y los contratos duran entre 4, 6, 8 o 10 años, como va a ser próximamente el de Holanda, con lo cual trascienden a los gobiernos y eso implica renegociar o mantener informado a los posibles candidatos en cada uno de esos estados para que haya continuidad con nuestras obras. Y que dentro de esa complejidad queríamos decirle que no solamente lo complejo que hacemos son los proyectos que ahora lo van a explicar ellos, sino la forma en que funciona la sociedad que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, la 19.550, su directorio no es ejecutivo, pero sí la dirección de la empresa, lógicamente, en las premisas generales de la compañía, pero los gerentes somos los que llevamos adelante la funcionalidad de la empresa. Para que tengan una idea, en 36 años hubieron solamente 3 gerentes generales, los dos de ellos fundadores de la compañía y ahora estamos en un proceso de traspasar a la nueva generación la empresa, cosa no fácil, que nos está llevando más tiempo del que quisiéramos, pero que estamos encaminados a hacerlo y es necesario por otra parte. Como no está la gente de centros médicos y del área nuclear, porque están de viaje, yo me hice un pequeño resumen respecto a lo que hemos hecho en Patagonia de estas áreas. Respecto al área nuclear, fundamentalmente lo que se hizo fue uno de los primeros proyectos en la década del 80, que es el reactor de investigación nuclear que está en el Centro Atómico Bariloche, que fue la primera decisión, después van a escuchar que nosotros hablamos mucho de decisiones estratégicas del Estado, ya sea nacional o provincial, que han permitido que INVAP se desarrolle. Y uno de ellos fue el reactor de Bariloche, que estaba un contrato inicialado con una empresa americana y se determinó que se hiciera en Argentina, y eso nos permitió después, lo que van a ver en la sede, cómo fue el círculo virtuoso y empezar a exportar esas capacidades del país. Respecto a centros de medicina nuclear, tenemos el CABIN de Comodoro Rivadavia en Chubut, ya próximo a, si bien está operando, pero no totalmente, el de Santa Rosa La Pampa, el INTEGNUS de Bariloche, que además es escuela, y el de Río Gallegos, que es EMPA, en Santa Cruz. Y un servicio de radioterapia del Hospital Rendón de Neuquén. Los centros de salud que estamos haciendo en la Argentina, que son 7, son de última generación y acabamos de inaugurar el viernes pasado el segundo que hemos exportado al país de Bolivia. Son proyectos para que ustedes sepan de unos 50 millones de inversión, nos dan el terreno y entregamos un centro, la obra civil, las instalaciones, la puesta en marcha de los equipos, la capacitación del personal, y un periodo de garantía. Y eso es más o menos el presupuesto de nuestras exportaciones respecto a esa área. Y por otro lado, ustedes recordarán, en los años 2000, se hicieron diversos sitios de TV digital abierta, y en la Patagonia hicimos 18 estaciones en las distintas ciudades del país, en Chubut, en Comodoro Rivadavia, Lagopuelo, Raupson, y Esquel, en La Papa, en Santa Rosa, en Neuquén, en Neuquén, Ciudad de Neuquén, en Bariloche, en Río Negro, Bariloche, Viedma, San Antonio Oeste, en Mainqué, y en Santa Cruz, Río Gallego, Piedra Buena, Puerto Deseado, Calafate, Pico Truncado, Puerto San Julián y Caleta Olivia, y en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Este fue el primer proyecto, y después vamos a hablar del tema de radares, un ingeniero Yussi nos hará una presentación del tema de radares, donde nos expuso en todo el país, y nos hicimos conocidos en el país como una empresa de la provincia de Río Negro, transfiriendo o haciendo tecnología para las distintas provincias de Argentina, y por supuesto que desde el año 84 estamos exportando. Pero fundamentalmente, esta presentación estaba referida a qué cosas hemos hecho en la provincia de Río Negro, y como le decía yo a Alejandro el otro día, el impacto social que tiene esto, ¿no? Porque si no, uno ve que hacemos tecnología, pero por ahí no se comprende perfectamente cómo le llega al ciudadano común todo lo que hace la empresa. Así que la idea es que ahora, el área especial, Gabriel Apsi, y del área de defensa y medio ambiente, Darío Giussi, expliquen los proyectos que ya hemos hecho, los que tenemos en cartera, y el impacto social de los mismos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Gabriel Apsi, yo soy el gerente del área espacial de INVAP. El área espacial de INVAP lleva 32 años, de los 46 años de vida que tiene INVAP, y en estos 32 años hemos hecho 8 satélites que están volando, y en este momento estamos haciendo 3 más. Nosotros tenemos en la Argentina dos clientes principales, uno es la agencia espacial, la CONAE, la agencia espacial argentina, y el otro es ARSAT, que es la empresa de comunicaciones argentina, que le da servicio de comunicaciones a todo el territorio argentino y países limítrofes. Y en particular, cuando uno va al impacto que generan los satélites, en el área de observación de la Tierra, en este momento Argentina tiene dos satélites del tipo radar, que lo que hacen es generar diariamente información que las distintas instituciones argentinas utilizan, por ejemplo, para supervisar la pesca ilegal. Argentina pierde por pesca ilegal del orden de 2.500 millones de dólares al año, y a partir de que tenemos los AUCOM, ese número ha decrecido un montón. En particular, en la Patagonia, estamos utilizando los satélites para hacer supervisión de las canteras y de la minería. Lo estamos usando para hacer la detección de deforestación, detección de humedales, detección y generar información para la agricultura, que se hace sobre todo en el valle de Río Negro y en La Pampa. Así que tiene múltiples impactos, digamos, la información que se genera. Por el lado de los satélites de comunicaciones, en el 2014 pusimos en órbita el satélite de ARSAT-1 y en el 2015 el ARSAT-2. Y gracias a eso, se pudo interconectar o conectar a un montón de áreas que no tenían conexión a través de la fibra óptica. Argentina es un país muy extenso, que tiene una topología muy complicada, por lo cual con la fibra óptica uno no puede llegar a todos lados. Y bueno, gracias a los satélites estamos pudiendo llegar a distintas escuelas, distintos municipios que están en lugares aislados. El otro día hablaba con la gobernadora de la provincia de Río Negro y me decía el impacto que habían tenido los satélites en la pandemia por haber podido darle a todos los colegios de la línea sur servicio de internet para que los chicos, digamos, pudieran tener, o las ciudades, digamos, los pueblos tuvieran acceso a internet que si no hubieran estado desconectados. Así que básicamente el impacto que tienen las cosas que hacemos van por ese lado. No me quiero extender demasiado, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, van a ser bien recibidos cuando quieran, hoy o mañana, y ahí vamos a poder darles más información y van a poder ver en vivo, digamos, las facilidades que tenemos acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche que utilizamos para hacer la integración y la producción de los satélites. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Me sumo al agradecimiento de mis colegas por poder estar acá a la invitación del Parlamento Patagónico. Mi nombre es Darío Giussi y yo dirijo una de las cuatro áreas de negocios de INVAP que mencionaba Carlos recién, es la más reciente. Lo que hacemos está en el ámbito de la defensa, de la seguridad y del conocimiento del medio ambiente, utilizando algunas tecnologías en particular, fundamentalmente los radares como sensores, los sistemas de información que van asociados a ellos. Yo les voy a rápidamente mencionar una cantidad de lugares de estas seis provincias patagónicas, la ciudad de Neuquén, la ciudad de Bariloche, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Puerto San Julián, la ciudad de Ushuaia, Santa Rosa, otra vez la ciudad de Neuquén, Río Grande, en un futuro Las Grutas y nuevamente Río Grande, en todos estos sitios están nuestras seis provincias patagónicas, hay uno o más radares diseñados, fabricados y mantenidos por INVAP. Gracias por el aplauso, yo creo que nos pone muy contentos desde ya poder decir esto, como el hecho de mencionar la cantidad de centros médicos que tenemos, como el servicio que presta la tecnología satelital que desarrollamos, nos pone muy contentos como empresa, pero también porque no lo hacemos solos. Todos estos logros están producidos y son consecuencias de un trabajo de muchísimos años en los que, en nuestro caso, como compañía y con las reglas que mencionábamos recién, lo que hacemos es tratar de hacer nuestro aporte a la soberanía en términos de tecnología, en términos de adquirir capacidades y ponerlas a disposición de nuestro país y hacerlo con un conjunto de otras organizaciones, instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de los sistemas provinciales de Ciencia y Tecnología, una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas, en el caso de los radares y de uno de nuestros productos más complejos y más importantes que son los radares de defensa, los denominados radares primarios, el 80% de la producción de esos radares es de componente nacional. Hay una cantidad de empresas de toda la Argentina y probablemente cerca de una veintena de la Patagonia, fundamentalmente de acá, de Bariloche, que es nuestra casa, de la provincia de Río Negro, pero también de Neuquén, que aportan valor en términos de software, de metalurgia, de metalmecánica, de servicios asociados, de instalación, de servicios de mantenimiento. O sea que este despliegue que nosotros tenemos de cosas que son necesarias para nuestro país, también nos brinda la oportunidad en la región de desarrollar nuestras capacidades productivas. Yo creo que nuestro aporte, y es uno de los temas que están planteados a la soberanía, en este caso se da, en todos los casos, pero por ahí, en este es más evidente, desde los efectos de las cosas que producimos, los radares, y también desde ya, como lo hace todo INVAP, desde la contribución al desarrollo de las fuerzas productivas. Repasando un poco la lista que yo mencionaba antes, los primeros nombres corresponden a los sitios en los que están los nueve radares de control de tránsito aéreo de la Argentina, parte de los 23 que cubren todas las rutas y producto de un plan que se viene llevando adelante en nuestro país desde el año 2004, 2003, 2004, había empezado un poco antes, nosotros empezamos a hacer radares desde el espacio, como mencionaba Gabriel, después esa tecnología, esas capacidades, las utilizamos a partir de una decisión del gobierno en ese momento, de un decreto presidencial, presidente Kirchner, de radarizar el espacio aéreo con tecnología nacional. Eso se hizo primero con los radares secundarios, que son los radares de tránsito aéreo, luego con los radares de defensa, que han sido desplegados fundamentalmente en el norte de nuestro país, pero que recientemente han alcanzado la provincia más austral de nuestro país, que es la provincia de Tierra del Fuego, y es conocido, digamos, por los medios, algunos efectos inmediatos que ha tenido la presencia de nuestro radar, cuando digo nuestro, quiero decir de la Argentina, diciendo con esto la importancia que tiene el conocimiento de lo que pasa en nuestra Patagonia, en nuestro sur, en nuestro mar territorial, no solo hacia el oeste, sino también hacia el este y hacia el sur, y seguramente va a haber un despliegue mayor de estos medios, esto no tiene que ver con la decisión de quienes los producimos, sino del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea, quien opera, que van a cubrir otras partes de nuestro territorio patagónico. Y finalmente quiero mencionar también a los radares meteorológicos, que contribuyen a actividades productivas, también al conocimiento del clima y del medio ambiente para todos los habitantes, los cuales tenemos en la ciudad de Neuquén, el prototipo acá en la ciudad de Bariloche, uno instalado en Río Grande, y próximamente en las grutas, en nuestra provincia de Río Negro, va a instalarse uno más y probablemente en alguno de estos planes, que son planes vivos y que están en continuación, felizmente, particularmente los radares meteorológicos, porque desde el año 2011 que se viene ejecutando sin interrupciones, seguramente vamos a cubrir otras necesidades de la provincia, de las provincias que componen nuestra Patagonia, que es tan vasta, tan rica, que tiene tantas potencialidades y que es tan hermosa también y que tenemos que cuidar. Y bueno, nuestra contribución es a lograr eso desde nuestro lugar, desde la tecnología, para todos los argentinos y fundamentalmente para los patagónicos. Gracias. Vamos a invitar desde la Presidencia del Parlamento Patagónico a nuestras parlamentarias y a nuestros parlamentarios si desean formular algún tipo de pregunta para los invitados de INVAP. Hay un micrófono habilitado por la Dirección de Ceremonial y Protocolo. Invitamos al diputado Matías Mazú de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días. No, quería preguntarle al responsable de Espacial Serial, que hablaba de que tienen dos satélites haciendo un monitoreo sobre los humedales en Santa Cruz. ¿Puede ser que lo haya entendido así? En particular estamos haciendo algún trabajo, pero sobre la provincia de Río Negro, no sobre Santa Cruz, y es una prueba prototipo, desarrollar un producto que nos genere información sobre los humedales de la provincia de Río Negro. Obviamente, una vez que tengamos desarrollado ese producto, eso se puede extender a otras regiones de la Argentina. Mirá, yo no soy experto, digamos, en el tema este de los humedales, tenemos un equipo que está trabajando con la Secretaría acá de Río Negro, que han puesto los requerimientos de cuál es la necesidad. Si nos visitan hoy en INVAP o mañana, les podemos dar esa información. Muy bien, invitamos ahora al titular de la Comisión de Parlamento Patagónico de la provincia de La Pampa, diputado Francisco Torrova, luego es el turno del diputado Ortuño López. Gracias por la exposición, buenos días. Dos preguntas, la primera es si hay algún área que está trabajando en el tema de energía eólica en INVAP. Y la segunda es, se mencionó los avatares de la política económica argentina. Si hay un impacto, si es positivo o negativo, en la política cambiaria que tiene, dado la cantidad de emprendimientos de exportación que tiene INVAP. Vamos a empezar por la segunda, que es la más difícil. Todas nuestras exportaciones, lógicamente, las ingresamos al mercado de cambio oficial. No obstante eso, yo olvidé decirle que estamos insertos en la ley de economía del conocimiento. Somos la primera empresa no de software que fue incluida en la ley de economía del conocimiento. Eso nos permite, estamos esperando un decreto el lunes, el lunes que viene, el lunes próximo, donde nos permitiría ingresar divisas, algunas divisas en billete, en función del aumento de la facturación o de las ventas trimestrales con respecto al año anterior. En el caso de INVAP, eso podría ser positivo o negativo, porque como somos una empresa de proyectos, puede ser que un trimestre de este año sea menor que el trimestre del año pasado por la cantidad de hitos que se facturaron, se ejecutaron en ese tiempo, en ese periodo. No obstante, creo que esa es una ventaja que vamos a poder tener. Por supuesto, las importaciones, las pocas importaciones, nosotros más o menos importamos en la mayoría de los proyectos, alrededor del 20 o 25% de los insumos, eso lógicamente también está al mercado de cambio oficial. Tenemos un problema, tenemos inflación en dólares desde el punto de vista salarial, que es todo un tema. Una de las cosas que probablemente expliquemos mañana, pero lo puedo anticipar, una de las problemáticas mayor, que la empresa en 46 años hemos pasado por diversas situaciones críticas. La de primera, algunas veces de no tener trabajo, otra de no tener los recursos financieros para llevarlos adelante, y ahora es una nueva, que es la retención del personal. Ustedes saben que en todas las empresas del país existen inconvenientes, hay una alta rotación y hay de alguna forma una transferencia del conocimiento al exterior sin tener que irse del país y eso está de alguna forma acelerando esta situación con el personal. Como somos una empresa del Estado Nacional, nuestros salarios no son los del Estado Provincial o Nacional, pero tampoco son los del mercado. Entonces tenemos que navegar ahí en una situación donde aparte del salario y estar en Bariloche y hacer proyectos relevantes en el orden nacional e internacional, tenemos que estar viendo, digamos, si ustedes van mañana, van a ver mucha gente joven, hoy tenemos una edad promedio de alrededor de 30, 32 años, eso hace que exista una cultura nueva que es la rotación. Entonces ya no son un atractivo los proyectos nuestros que son muy extensos en el tiempo. Bueno, todas estas cosas nuevas hacen que estemos permanentemente... De hecho, estamos trabajando en distintas comisiones tratando diversos temas para tratar de adaptarnos. Invap es una empresa que se ha adaptado rápidamente a las distintas realidades y por eso todavía existimos. Y siempre hemos contado, y esto es importante decirlo, con el apoyo político de los partidos que han gobernado y de la oposición. Esto tiene que quedar muy claro, si no, Invap no estaría hoy acá sentado en esta mesa. Así que este es un agradecimiento que siempre hacemos cuando exportamos, el que exporta para nosotros es Argentina, es Río Negro, es Patagonia, es Argentina, y representamos al país dentro de esos ámbitos. Así que si bien por ahí no se acuerdan quién es la empresa, saben que somos de Argentina, y abrimos camino. En muchos países hemos abierto o aumentado la balanza comercial en función de la presencia de Invap. La situación del tipo de cambio, esperamos que se vaya modificando de alguna forma, ahora esto va a ser un parche de que alguna parte de la exportación pueda quedar en moneda dura. El primer punto, que no lo recuerdo. Energía eólica, sí. Tenemos una empresa, Invap Ingeniería, que está en Uquén, hicimos algunos molinos de baja producción, cuando quisimos dar el salto a media y alta, ingresó China al mercado, digamos, y fundamentalmente no es por un problema tecnológico, es por un problema de financiamiento y de velocidad de construcción. Nosotros no somos una empresa de series, de construir series, salvo la de radares ahora, habitualmente hacemos un prototipo o un proyecto, un centro médico, un reactor nuclear, un satélite, y los próximos pueden ser similares pero no iguales. En el único caso que son iguales son el radar. Es otra empresa, estamos analizando a ver si aparece algo con una producción en serie, o qué tipo de área, no qué tipo de empresa, qué tipo de área tendríamos que conformar para ser competitivos en el mercado. Muy bien, en el uso de la palabra tengo al diputado de la provincia de Neuquén, Ortuño López, también la diputada Campos y de la provincia de Santa Cruz. Si mal no me informaron, desde ceremonial está el diputado Santi, ¿verdad? Bien, vamos entonces con la consulta, las tres últimas consultas. Ortuño López, adelante. Gracias. Bueno, primero felicitarlos, agradecerles, como argentino uno se siente muy orgulloso y sobre todo patagónico. Tiene un impacto social global positivo y son autosustentables, o sea, eso no es poca cosa. Lo celebro y me enorgullece. Y recién dijeron que estaban haciendo un monitoreo sobre el valle de Río Negro y La Pampa, ¿puede ser? Sí, a ver, sobre La Pampa, lo que hemos hecho es utilizar imágenes satelitales para darle información a los productores agrícolas a la hora de sembrar o fertilizar, hacer agricultura de precisión, y también poder hacer mapas de humedad, que es muy importante para la agricultura. Una de las características que tiene el satélite radar, SAOCOM, es que nos permite ver a través de las nubes. Cuando uno hace seguimiento de las cosechas, necesita poder ver la planta con cierta periodicidad para ver cómo está creciendo, la vitalidad que tiene la planta a partir de la información del índice verde, que se llama, que muestra un poco la vitalidad de la planta. Así que esa es la clase de información que le estamos dando a los agropecuarios. Perdón, ¿en Neuquén también está eso? O sea, esto es, nosotros hasta hace un tiempo teníamos una empresa, de las dos empresas que tiene INVAP alrededor, una empresa que se llamaba Frontech, que se dedicaba a dar este servicio a los productores que la contrataran, digamos. Y eso era en todo el país, incluso hemos dado servicios fuera del país también. Hace un año y medio atrás, decidimos cambiarle la estrategia a la empresa esa, la metimos adentro de INVAP, y hoy no nos estamos enfocando tanto a darle servicios a privados, sino nos estamos dedicando más a darle servicios a los entes gubernamentales, ya sean municipales, gobierno nacional, gobiernos provinciales. La definición estratégica que hicimos de cambiarle un poco el rumbo a la compañía. Pero sí es una capacidad que tenemos adentro de la empresa poder generar información a partir de las imágenes satelitales para que un usuario pueda hacer uso. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, que estamos haciendo con la minería, y en particular acá en la provincia de Río Negro, es poder detectar canteras que son clandestinas, y en las canteras que no son clandestinas, poder cubicar, por ejemplo, la cantidad de material que se saca. Las cosas por el estilo son las que se pueden hacer con el uso de información satelital. Bien, a continuación invitamos a la diputada Elizabeth Campos. Adelante. Gracias. Buen día. Gracias por la exposición. Mi consulta es sobre pesca ilegal. Dio una información sobre la pérdida anual que se refirió. ¿Es solo Río Negro o tiene la estadística también de la provincia de Nauquén? No, ese número es a nivel global, nacional, una estimación de cuánto se pierde por pesca ilegal. Nosotros lo que hacemos con los satélites es reportamos los barcos que están dentro de la plataforma argentina, y esa información la utiliza Prefectura Naval y la Armada Argentina para tomar acciones sobre esos barcos que están dentro de la plataforma y sacarlos hacia afuera o multarlos en el caso que corresponda. Gracias. Muy bien, a continuación invito, por último, al diputado Carlos Alcides Santi, hacer uso de la palabra. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Primero, agradecerle por el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz, que la verdad es un servicio de primer nivel a jerarquizado la salud en Santa Cruz. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, como parlamentarios, hemos participado en varias reuniones con las problemáticas que tenemos de conectividad aérea, sobre todo conectividad aérea. Cuando fuimos a hablar con la gente de la ADE, ellos nos dijeron dos problemas que tenían. Una es la pequeña flota que tienen, que la tienen que renovar y la tienen que aumentar. Y el segundo tema era el tema de los radares. Por una cuestión de seguridad, necesitaban que algunos aeropuertos chicos puedan tener los radares. En el caso de la provincia de Santa Cruz, solamente está en San Julián y está en Río Gallegos. En algún momento, desde el Ministerio de Defensa, han pedido construcción de radares para... Yo soy de la localidad de Puerto Deseo donde tenemos un aeropuerto que se utiliza con vuelos charter, se utiliza para el avión sanitario, pero no se puede utilizar de noche, según ellos, por el tema de radares. El tema es si hay algún pedido, porque yo creo que es un problema que tienen varias ciudades de la Patagonia, no solamente en Santa Cruz. Si es que hay un pedido, y en caso de no haberlo, ¿cómo podríamos ayudar nosotros solicitando, ante qué autoridad podríamos solicitar esos radares que necesitan los aeropuertos chicos para que el ADE pueda brindar los servicios? Hola. ¿Qué tal, diputado? Trato de contestarle. En la Argentina existen 23 radares de control de tránsito aéreo. Como usted mencionó, en su provincia hay dos. Los radares tienen un alcance de más de 400 kilómetros. La cantidad de radares está determinada por la cobertura que se da a determinado nivel de vuelo. Eso cumple normativas internacionales de la Organización Internacional que regula la aviación comercial, que es la OASI. Y la Argentina está totalmente en línea con eso. Actualmente, se está empezando a desarrollar un plan incluso de modernización de todo el sistema de vigilancia. O sea, esto dentro de la actividad aéreo comercial, la tarea que hacen los radares se denomina de vigilancia y control. Particularmente los radares secundarios que son los que controlan a cada aeronave para que vaya por donde tiene que ir. Esto es un contrato que nosotros estamos llevando adelante con EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea. Está financiado internacionalmente por la Corporación Andina de Fomento, por el Banco de Desarrollo del Continente. Es una inversión de más de 50 millones de dólares para modernizar estos 23 radares, 22 mejor dicho, porque hay uno que ya está hecho. Incorporar nuevos sistemas, algunos de los cuales podría ser apropiado para el caso que usted está mencionando. Hay otros sistemas, además de los radares, que utilizan posicionamiento satelital para saber cuál es la ubicación de la aeronave. Pero toda esa información va a los mismos centros de control. Yo no sé exactamente cuál es la situación, o sea, donde hay complejidades para operación nocturna, no tiene que ver con la falta de radares de tránsito aéreo, sino probablemente de balizamiento o de otras radioayudas. O sea, los aeropuertos tienen distintos sistemas de radioayudas. Para el aterrizaje, para el despegue, para que no haya colisiones, para el balizamiento, el balizamiento es otro tema, pero entra dentro de la misma problemática. Entonces, me da la impresión, no sería la falta de cobertura radar lo que estaría impidiendo esa operación. Pero bueno, habría que hablar con la ADE y desde ya entender la problemática y cómo podemos nosotros contribuir. Hay todo un segmento de necesidades en aeropuertos pequeños, que por ahí tienen que ver con una torre de control local, con sistemas locales, a los que también podemos darle respuesta tecnológica. Así que desde ya dispuestos a colaborar, pero tratando de entender un poquito cuál es la necesidad y cuál es la situación y hablarlo. La competencia de eso no es de la Fuerza Aérea o del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Transporte a través de EANA, que es nuestro socio, digamos. Nosotros somos socios tecnológicos de ellos como prestadores del servicio, así que podemos perfectamente tratar la problemática con ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a renovar el aplauso para el ingeniero Gabriel Absi, gerente del Área Espacial. Le damos la palabra al vicegobernador. Adelante. No, no, simplemente sumarme a la despedida del locutor y contarle un poco a todos cómo surgió la invitación a la gente a INVAP. Queríamos compartir con ustedes lo que para nosotros es un orgullo enorme, que es INVAP Sociedad del Estado, una empresa del Estado rionerino con 46 años de trayectoria. Sumarme al agradecimiento tanto a Carlos, a Gabriel y a Darío y hacerles extensivo también de parte de todos nosotros el reconocimiento a los más de 1.500 empleados que tiene INVAP hoy. INVAP está en el nivel máximo de empleo hoy de su historia, así que a los 3 y a los 1.497 que no pudieron venir de parte del Parlamento Patagónico agradecerles. Es un orgullo no solamente para el rionero sino para la Patagonia. Y mañana cuando todos ustedes puedan visitar la sede de la empresa también se van a dar cuenta de por qué a nosotros nos enorgullece tanto. Gracias por venir y ahora sí los despedimos. Muchísimas gracias, vicegobernador de la provincia. El saludo nuevamente para el ingeniero Gabriel Absi, a Darío Yuzzi y al licenciado Carlos Montenegro. Fuerte el aplauso, los invitamos a tomar sus ubicaciones porque a continuación continuamos con la disertación del licenciado Gonzalo Medina, director ejecutivo de Río Negro Invierte. La conferencia trata sobre hidrógeno verde, el futuro de las energías renovables, oportunidad patagónica, proyectos de inversión. Gracias. 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 Invitamos a tomar sus ubicaciones, por favor, así continuamos con la próxima conferencia, si son tan amables. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio para poder explicar un poquito estos argumentos que venimos trabajando desde la provincia de Río Negro, que desde allá por el 2020, en la temática de transición energética con el Hidrógeno Verde a la Cabeza Pusimos en marcha y creo que tiene hitos que se van desarrollando a lo largo de la Patagonia y de las seis provincias patagónicas en sus distintos proyectos que van hacia un mismo lado en común y hacia un mismo marco normativo necesario, tanto local, provincial como nacional, para poder cumplir con las requisitorias que se están dando y se están definiendo internacionalmente con el objetivo de atraer inversiones y poder pasar hacia esta aumentada transición energética. Nosotros tomamos la transición energética en el marco del cambio climático y las políticas de mitigación, viendo que los estudios que nos estábamos desarrollando locales e internacionales nos arrojaban y certificaban cuestiones que nosotros decíamos que en Patagonia eran muy relevantes, como las cualidades naturales únicas para la producción de estas energías renovables que tienen que ver con la eficiencia eólica y las condiciones ya certificadas de vientos de 8 a 12 metros por segundo, disponibilidad de agua y disponibilidad sobre todo de tierras, fenómenos en común que se dan en Patagonia para el asentamiento de estos grandes proyectos. En Río Negro nosotros particularmente con el estudio, con el Instituto Alemán Fraunhofer y junto con nuestra comunidad científica que mayoritariamente está aquí en la zona andina, aledaña a Bariloche, pudimos estudiar 4 puntos específicos y sacamos más de 78 modelos de diseño para la producción del hidrógeno verde en Río Negro como ejemplo que se puede dar desde distintos proyectos. Por lo tanto lo que hicimos fue que el hidrógeno verde se transforma como una acción concreta a la mitigación y es una nueva acción de desarrollo económico para las provincias y para una región que también aparte es cultural porque el hidrógeno verde es algo nuevo para que se puede transpolar a toda la Patagonia. ¿Por qué digo que es nuevo? Porque en rigor la cadena de valor del hidrógeno verde desde la generación de la energía eólica en este caso, puede ser fotovoltaica en el norte o de otras maneras renovables, la energía verde junto con el transporte, junto con la transformación de ese hidrógeno y su comercialización, esos eslabones ya son tecnología madura. Acá lo disruptivo y lo nuevo es poner todas esas eslabones en una misma cadena y lograr tener un modelo de negocio, una industria y por suerte mayor capacidad instalada en nuestra región. Por supuesto, esto es un mapa mundial que es algo con nosotros seguimos y estamos en comunicación, que es el World Energy Council, que vendría a ser hoy el que se está disputando la autoridad de aplicación en materia de certificaciones en materia de hidrógeno verde y transición energética. Hay varias, pero el World Energy Council es el que más fuerte está. Esto es un diagrama de cómo está distribuido a nivel global los intereses en materia de transición energética con hidrógeno verde a la cabeza. Empezando por los azules más oscuros que ya tienen sus normativas avanzadas y tienen políticas estratégicas de producción en sus países. Y cada vez que nos vamos hacia los más celestes es menor y nosotros aparecemos aún sin una estrategia real, aunque estamos camino a eso porque lo ven a nivel país, no lo ven tanto a nivel regional. Ahora vamos a hablar de lo que son las partes normativas. Ese cambio normativo para la Argentina nos va a poner automáticamente en celeste. Y después los países que todavía no han hecho nada con respecto a lo que tiene que ver el interés y el rápido crecimiento en transición energética y siempre con el hidrógeno verde a la cabeza. Para eso lo que nos dicen los estudios, lo que nos dicen los posibles off-takers, los inversores, los organismos internacionales, los nacionales, es que tenemos que definir estrategias. Esas estrategias son las que marcaban los colores en el planiferio anteriormente. Para eso es requisito también que en materia internacional se vayan consolidando y cristalizando las normativas. Están muy avanzados, pero no está terminado. Todavía hay disputas de autoridades de aplicación, hay normativas que en Australia están muy avanzadas, pero todavía no son reconocidas en otros lares. Se está terminando de definir. Por supuesto, eso es transpolable a los países y a las provincias. ¿No es cierto? Entonces, ahí como dice la plantilla, las acciones concretas en las provincias en materia de transición energética son fundamentales, y más en este ámbito de un parlamento patagónico, para que el trabajo conjunto entre los gobiernos e industrias aseguren que las regulaciones existentes no sean una barrera innecesaria a las inversiones. Porque hay un exceso de demanda, como decimos los economistas en el exterior, afortunadamente se está dando también en Argentina, de este paso de consumo de energía fósil hacia energía verde en las grandes industrias, fundamentalmente podemos nombrar a las acerías, que son grandes consumidoras de energía y de hidrógeno. Fundamental compartir los conocimientos que vamos generando, los estudios, los avances, para poder armonizar los estándares que tenemos como región. Por supuesto, el comercio se va a beneficiar de acuerdos internacionales comunes para la seguridad y el transporte y el almacenamiento del hidrógeno. Esto está puesto a propósito porque es justamente donde están los mayores costos hoy de esta cadena, en el transporte y el almacenamiento. Ahí están puestas todas las energías de los avances tecnológicos y cómo armonizar los modelos de negocio para que el hidrógeno verde, en su formato cual fuese, que puede ser amonía, que puede ser hidrógeno, se verá de acuerdo a la demanda, pueda llegar a destino. Acá hago un paréntesis y les puedo decir que los estudios internacionales que hicimos con Fraunhofer arrojó en ese momento que nosotros ya teníamos precios muy competitivos dados los estándares internacionales para poder poner esta energía verde en Rotterdam, en Hamburgo, que son los principales puertos donde ya están trabajando y se están diseñando para importar esa energía que hoy no tienen y que como todos sabemos la crisis energética global lo está evidenciando y están buscando estos partnerships o estas asociaciones. Por supuesto nos da el desafío, como hablábamos, de los marcos normativos. Dijimos el interés, dijimos de las estrategias, dijimos de la armonización, bueno, necesitamos los marcos normativos específicos para poder avanzar en esa estrategia y para poder sentarnos a charlar con los off-takers, con los inversores y con las contrapartes. Por supuesto es necesario un proyecto de ley nacional, está muy avanzado actualmente en manos del Ministerio de Economía, nuestra gobernadora con el senador Beretinec estuvieron reunidos con el presidente ya varias veces y está en marcha este proyecto de ley que es una ley bajo el formato de ley de fomento, ¿no es cierto?, que tiene algunas particularidades con respecto a las energías renovables y con respecto, por supuesto, a las divisas y a la mayor infraestructura en determinadas regiones. Se prevé que en octubre se elevaría el proyecto de ley al Congreso Nacional, eso es lo que se está trabajando políticamente y esperemos y celebraríamos todos que antes de fin de año tengamos una ley de hidrógeno que actualice la vieja ley del 2006 que nunca fue reglamentada, que le daría el marco de acción a ya las inversiones anunciadas como ustedes conocen, por ejemplo la de Fortescue Future Industries, la australiana con esta inversión aquí en la provincia de Río Negro. Nosotros desde Río Negro y aquí con los legisladores presentes hemos trabajado fuertemente en dar esa previsibilidad al mercado, en dar esas reglas de juego para poder estructurar estas inversiones. En abril se sancionaron dos leyes por unanimidad que tiene que ver con la declaración de interés público a la iniciativa privada de los australianos de la empresa FFI y también la creación del ente que va a ser el que administre y controle y fomente al concesionario de la zona franca rionegrina que también hemos habilitado conjuntamente con la Nación donde se va a implantar la planta exportadora del hidrógeno. Así que los marcos normativos son extremadamente necesarios en consolidarlos, en armonizarlos y tenerlos para poder tener un campo de acción necesario a la hora de poder sentarnos a hablar con estas empresas internacionales y nacionales ahora también. Esto por supuesto nos da otra responsabilidad, otra necesidad que también es requisito que viene escrito que tiene que ver con las capacitaciones. porque estas industrias requieren, son muy mano de obra intensiva y necesitamos capacitar a nuestra población en distintos focos de esos eslabones que mencionaba antes para que podamos absorber la mayor cantidad de mano de obra local y regional. Sabemos que en algunos eslabones al principio será necesario que venga mano de obra extranjera o mano de obra fuera de nuestra región, pero sí o sí en esas normativas que hablamos antes queda explícito que tiene que haber un trasvase de conocimiento para que puedan desarrollarnos distintos nodos y se puedan ir federalizando las distintas capacidades en esta cadena de valor. En Río Negro, por ejemplo, sacamos la diplomatura del hidrógeno verde de manos de la Universidad Nacional de Río Negro, hubo en este primer lanzamiento 416 inscriptos de todo el país, la verdad que fue todo un éxito, eso ratifica que hay un interés en la población muy fuerte en capacitarse y ser parte de este proyecto. También se originó el Instituto del Hidrógeno Verde, que también le da el marco y la posibilidad de poder ir desarrollando distintas líneas de acción a medida que se vayan estructurando las nuevas necesidades en forma rápida. También tenemos el ejemplo de la evaluación de nuevas iniciativas con la Universidad del Comahue, Universidad de San Martín y un programa del Ministerio de Trabajo que es el programa más futuro que tiene que ver con todos estos análisis puestos en una mesa de acuerdo a cómo van evolucionando las distintas avances en esta cadena nueva de valor o cadena productiva también como decimos. Bueno, y para cerrar, toda esa cadena de lo macro a lo micro, las necesidades que nos pone la demanda, las necesidades que nosotros también reconocemos que tenemos que ir desarrollando en nuestras regiones, nos dan qué beneficio, cuáles serían las conclusiones, hacia dónde vamos, cuál sería el norte de estos proyectos. Siempre en el marco de la transición energética con hidrógeno a la cabeza. La independencia energética de la región y acceso a las energías para todos los habitantes. La previsibilidad en los costos de energía actuales y futuros y garantía de abastecimiento energético a largo plazo. Esto es fundamental porque no hay desarrollo industrial si no tenemos previsibilidad energética a futuro y fundamentalmente en los costos. Y fundamentalmente también para estructurar inversiones con empresas que no son estatales, empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, porque son proyectos de mediano y largo plazo. Estamos hablando de proyectos a mediano y largo plazo. Eso en Argentina es algo que consideramos muy buenos, por lo menos. Eso nos da la posibilidad de un desarrollo industrial sustentable con sesgo exportador y generador de divisas. Reducción en el corto plazo de las tarifas de energía eléctrica y gas natural a usuarios domiciliarios industriales. Generación de mano de obra genuina, producto de la erradicación de las nuevas empresas. Incremento en la recaudación fiscal, producto de un incremento en la producción industrial. Reducción de los eventuales déficits fiscales por menores costos y subsidios a la energía. Estos serían los 5 o 6 puntos fundamentales que dan la mayoría de los estudios científicos y académicos, como que los estados, como los administradores públicos, podríamos esperar de la implementación de estos proyectos. Así que la verdad que tenemos una oportunidad histórica, lo estamos viendo, el interés va creciendo día a día y creo que este ámbito de un Parlamento patagónico de poder plantear estas discusiones como región de cara a la energía del futuro que lo vivimos, en el marco de una necesidad energética que está clara, lo vemos permanentemente en todos lados, creo que tenemos una gran oportunidad. Muchas gracias. Por del aplauso para el licenciado Gonzalo Medina. Habilitamos 3 preguntas porque luego hay que continuar con la lectura del boletín de asuntos centrados y el giro a las correspondientes comisiones. En principio, desde la provincia del Neuquén, invitamos a la diputada María Lorena Parrelli. Adelante. Bueno, agradecerle la explicación que nos hizo. Es una pregunta junto con una preocupación que tiene que ver con un desconocimiento que tengo respecto del pasivo ambiental que genera en especial la energía eólica. Uno piensa en las astas, en el tamaño, en la gran cantidad que hay instaladas, incluso hemos advertido acá en la provincia de Río Negro, y quería preguntarle cuál es la vida útil de todo este equipamiento que tiene la energía eólica y cómo se piensa, digamos, el pasivo ambiental, porque todas estas astas quedan, dónde quedan, qué pasa. Bueno, esta es una preocupación y una pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. En el armado de estos proyectos, los pasivos ambientales, estamos incluyendo, incluso en las normativas, lo que tiene que ser después la desmantelización de los proyectos. No tanto también en la entrada y en la conformación de la obra, sino tiene que estar también plasmada en la empresa o en el organismo que lo haga, cómo lo va a desmantelar. Tiene que estar de antemano prescripto y acordado. La parte de desmantelización de proyectos es algo relativamente nuevo para Argentina y es realmente muy interesante porque está muy desarrollado ese tema. Hoy en día los molinos eólicos, por más que están avanzando en forma muy rápida a su tecnología, están hablando de 20 a 32 años de vida útil, cada molino. Pero también estamos viendo, y hay diseños que son molinos cada vez más pequeños, pero con mayor eficiencia y que va a depender de los lugares donde está, del tipo de clima donde está, del tipo de altura que tienen, la duración o la amortización de esa inversión ahí que hace que haya que renovarla. Pero se prevé que son industrias que son móviles, para decirlo de alguna manera. Se pueden desarmar y armar cada vez más fácil justamente teniendo en cuenta los pasivos ambientales y justamente teniendo en cuenta la parte de la desmantelización de los proyectos ex-ante. Depende de los molinos y depende de dónde estén. Se pueden reubicar, se le pone un generador nuevo y se reubican, o se pueden reciclar. Hay distintas alternativas que se abarajan en cada proyecto en particular. ¿De acuerdo? Hay que preverlas, claro. Sí, 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 por supuesto. Y nosotros en una de las normativas de iniciativa privada está previsto el tema de la desmantelización de proyectos o en los pliegos, creo que, en los pliegos de licitación creo que lo estamos poniendo. Hay que ponerlo claramente. Ahí se pone la regla de juego. Muy bien, a continuación invitamos al diputado de la provincia de Santa Cruz, Gabriel Oliva, a hacer uso de la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que a todos nos parece que nos interesa y nos entusiasma las perspectivas de un nuevo ciclo de aporte de la Patagonia a lo que es la energía nacional y en este caso internacional también. La pregunta es que tenemos que reflexionar sobre, ya vamos más de 100 años aportando una enorme cantidad de energía al desarrollo del país y cómo podemos desarrollar paralelamente en este tema del hidrógeno las industrias locales para que haya un desarrollo que no se registró en la enorme cantidad de gas y petróleo, energía fósil, carbón, que hemos aportado al país y que en realidad ha dejado bastante poco en lo que es desarrollo local a largo plazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, fundamentalmente es muy propicio el punto que usted toca porque si queremos exportar, primero tenemos que tener una clara decisión de nosotros estar abocados a la transición energética. Las normativas internacionales, fundamentalmente Europa, con Alemania a la cabeza, no pueden comprar hidrógeno o energías renovables a aquellos países que no estén comprometidos ellos con la transición energética viendo todo este esquema que vimos recién fundamentalmente en el normativo. Le pongo un ejemplo. En algún país del sur del continente africano ya están en condiciones y hay proyectos muy avanzados de hidrógeno verde y de energías renovables, pero lamentablemente no pueden ser exportados porque ellos no tienen una cadena de transmisión o un compromiso hacia la transición energética. Lo hicieron desde el punto de vista comercial, no alcanzó. Entonces ahora empezaron de atrás para adelante. Desde ya que si nosotros pensamos a largo plazo o en un mediano plazo armar proyectos exportadores, es necesario primero pensar en nuestra industria, en nuestra distribución. Argentina es una gran consumidora de hidrógeno, consume 400.000 toneladas al año, fundamentalmente por el lado de los agroquímicos, somos muy fuertes en fertilizantes, con empresas muy poderosas a nivel nacional instaladas en Argentina que consumen hidrógeno. Esos son los primeros interesados en tener hidrógeno verde. Y nosotros desde esta región tenemos todas las perfectas condiciones para poder generar proyectos de abastecimiento. Incluso vía transporte tradicional, se están analizando todas las posibilidades, por supuesto, lo ideal serían los ductos, o la vía marítima, pero mientras tanto se están costeando y analizando todas las distintas tecnologías. Creo que antes de... o sea, va a ir en paralelo, y está siendo en paralelo. Nosotros desde Río Negro estamos con un plan para la industria nacional de una planta en fase inicial de producción de hidrógeno también, porque sabemos que el desarrollo local es fundamental también que vaya en el camino de la transición energética y como ejemplo y desarrollo de negocio para la mitigación del cambio climático. Ponernos como ejemplo y ahí poder plantarnos para poder generar valor y exportar. Licenciado, la última pregunta tiene que ver con el titular de la Comisión de Parlamento Patagónico de la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, Matías Mazú. Adelante. Disculpen. Dos cositas. La verdad que nos interesaría que quede en el Parlamento la exposición que se ha hecho, con los datos, porque hay cuestiones que son interesantes, el tema de legislación. Nosotros en el último Parlamento propusimos la creación de una mesa regional del hidrógeno, y esto tendrían que evaluarlo, y tendríamos que trabajar para concretarlo. Es decir, hay inversiones que se están haciendo en las distintas provincias patagónicas. Entendamos también que estas empresas que vienen a invertir son empresas que contaminan, Australia es uno de los países que más contamina, y tienen la obligación de hacer proyectos de este tipo en compensación de su incumplimiento con el medio ambiente. Lo digo como una cuestión que es política, que es real, que no es menor, pero la Patagonia tiene condiciones para tener este tipo de producto para salir al mundo a venderlo, o utilizarlo internamente como explicabas hace un rato. Así que, digo, hay que trabajar en la mesa regional, y después poder participar como Patagonia en la mesa nacional, que es la que se tiene que armar, y trabajar en la legislación para poder aplicar esta nueva... Nosotros teníamos en Pico Truncado, que fue la primera experiencia en el país de hidrógeno. Muy chiquito, una escala muy... Lo hizo el municipio de Pico Truncado, una escala muy doméstica, si se quiere, que indudablemente hay que integrarla, hay que ampliarla, hay que trabajar sobre eso, pero fuimos los primeros en Santa Cruz de tener una experiencia de este tipo. Hoy, la cuestión internacional ha cambiado, hoy las posibilidades que tiene la Patagonia, las provincias patagónicas de generar hidrógenos son muchas, entonces creo que aparte de la legislación, hace falta una mesa de hidrógeno como la que propuso este Parlamento para ir ordenando y normando todo lo que es necesario para el desarrollo de la Patagonia en materia de energía. Totalmente, Diputado. También aclarar que lo que se plantea aquí es una propuesta como complemento a las energías renovables, ¿no es cierto? Como dijo nuestra Gobernadora hoy temprano, y también lo dijo el Vice Gobernador, el tema de darnos cuenta de la potencialidad que tenemos en materia energética, pero como complemento, nadie quiere decir que haya que desechar lo otro, al contrario, tiene mucho poder todavía y hay que trabajarlo. Esto es inminente como complemento con una mirada de largo plazo, con lo cual lo que usted dice adhiero totalmente. Cuenten con la presentación, cuente con la presentación, por supuesto. Puede dejarla, me informan desde la Secretaría de Comisiones, Marisol me informa que la puede dejar en la Secretaría de Comisiones, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la foto oficial junto al licenciado Medina. Vamos a invitar a las autoridades para luego continuar con el orden del día que está previsto dentro del Parlamento Patagónico. ¿Qué tiene que ver con la lectura del boletín de asuntos centrados y los distintos giros que se han dado a comisiones? Foto, foto, por favor. Muchas gracias, renovamos el aplauso, invitamos a los diputados y diputadas a permanecer en sus bancas para continuar con la actividad prevista por la Presidencia del Parlamento Patagónico. Muchas gracias. 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 ¿O qué querés que lo leemos entero? ¿Lo lees vos? No, lo lees yo. Bien, se levanta el cuarto intermedio. Vamos a leer por Secretaría el boletín de asuntos ingresados de esta tercera sesión ordinaria. Secretario. Buen día. Bueno, buenos días. Buen día, boletín de asuntos centrados, tercera edición ordinaria, martes 27 de septiembre del 2022. Orden 1, proyecto de resolución 004 del 22, integrada en la Comisión Permanente C del Parlamento Patagónico al diputado Facundo Montesino Odarda, de la provincia de Río Negro. Ahora por Secretaría nos pasan el texto completo y vamos a dar lectura a este proyecto de resolución para que después se vote. Orden del día número 2, proyecto de resolución 005 del 22, Comisión A. Orden del día número 3, proyecto de resolución 006 del 22, Comisión A. Orden del día número 4, proyecto de resolución 007 del 22, girado a la Comisión A. Orden del día número 5, D39 del 22, proyecto de declaración Río Negro, girado a la Comisión A y unificado con el asunto D53 del 22. Orden del día número 6, D40 del 22, proyecto de declaración Río Negro, girado a la Comisión A y también unificado con los asuntos D046-22 y D049 del 22. Orden del día número 7, D041 del 22, proyecto de declaración Río Negro, comisión, girado a la Comisión B. Orden del día número 8, D042 del 22, proyecto de declaración Chubut, girado a la Comisión A. Orden del día número 9, D043 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego, girado a la Comisión B. Orden del día número 10, D044 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego, girado a la Comisión F. Orden del día número 11, D045 del 22, proyecto de declaración de Tierra del Fuego, comisión E. Orden del día número 12, D046 del 22, proyecto de declaración Santa Cruz, girado a la Comisión A, unificado con los asuntos D0440 del 22 y D049 del 22. Asunto orden del día 13, número de asuntos D047 del 22, proyecto de declaración Neuquén, girado a la Comisión B. Orden del día número 14, D048 del 22, proyecto de declaración de Neuquén, comisión, girado a la Comisión D. Orden del día número 15, D049 del 22, proyecto de declaración Tierra del Fuego, comisión A, unificado con los asuntos D0440 y D046 del 22. Orden del día número 16, D0450 del 22, proyecto de declaración La Pampa, girado a la Comisión C. Orden del día número 17, D051 del 22, proyecto de declaración Neuquén, comisión C, orden del día número 18, D052 del 22, proyecto de declaración Neuquén, comisión A. Orden del día número 19, D053 del 22, proyecto de declaración de Río Negro, comisión A, unificado con el asunto 049 del 22. Orden del día número 20, asunto D052 del 22, proyecto de recomendación de Río Negro, girado a la Comisión B, unificado con el asunto R053 del 22. Orden del día número 21, D051 del 22, proyecto de recomendación Río Negro, girado a la Comisión E. Orden del día número 22, D052 del 22, proyecto de recomendación Río Negro, girado a la Comisión E. Orden del día número 23, D053 del 22, proyecto de recomendación de Río Negro, comisión, girado a la Comisión B, unificado con el asunto R052 del 22. Orden del día número 24, R054 del 22, proyecto de recomendación Tierra del Fuego, girado a la Comisión C. Orden del día 25, R055 del 22, proyecto de recomendación de Chubut, girado a la Comisión C. Orden del día número 26, R056 del 22, proyecto de recomendación Chubut, girado a la Comisión C. Orden del día número 27, R057 del 22, proyecto de recomendación Chubut, girado a la Comisión C. Orden del día 28, asunto R058 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, girado a la Comisión C. Orden del día número 29, R059 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, girado a la Comisión E. Orden del día número 30, 060 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, girado a la Comisión A, orden del día 31, R61 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, Comisión A, orden del día 32, R62 del 22, proyecto de recomendación Neuquén, girado a la Comisión B, orden del día 33, R63 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, girado a la Comisión E, orden del día 34, R064 del 22, proyecto de recomendación Santa Cruz, girado a la comisión B, orden del día 35 R065 del 22, proyecto de recomendación Neuquén, girado a la comisión G. Eso es todo, Presidente. Se pone a consideración el boletín de asuntos centrados, los que estén por la afirmativa mano alzada. Aprobado. Bien. Listo. Me pasan de Secretaría a Presidente la resolución, la número 1, que le vamos a dar lectura completa para que quede en la versión. El Parlamento Patagónico resuelve, artículo 1, integrar en la comisión permanente del Parlamento Patagónico, que se detalla a continuación por el presente periodo, el diputado de la provincia de Río Negro, Facundo Montesino Odarda, comisión C, legislación social, deporte, salud y trabajo, cultura, educación, comunicación social, ciencia y tecnología, artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Gracias. Gracias, Secretario. Bien. Ya aprobamos. Voy a poner... La resolución, sí. Voy a poner a consideración y las legisladoras la resolución leída recientemente por Secretaría, los que estén por la afirmativa mano alzada. Aprobado. Ahora vamos a solicitar, vamos a entrar en un cuarto intermedio para trabajar en las comisiones, las comisiones están orientadas, vamos a hacer un trabajo, vamos a dar continuidad en un sistema nuevo, les comento, lo hemos aprobado y coordinado con cada presidente y vicepresidente ayer en labor parlamentaria. Va a hacer este trabajo en dos franjas horarias, va a estar a partir de las 14 horas ya los salones habilitados para el trabajo en comisión. La comisión A trabajará en el salón Amancay, la comisión B en el salón Quintal y la comisión C en el salón Cóndor. Esas tres comisiones van a iniciar el trabajo de 14 a 15 horas. Repito, a partir de las 14 horas, comisión A en el salón Amancay, comisión B en el salón Quintal, comisión C en el salón Cóndor. De 14 a 15 y 30, ahora los secretarios de cada comisión nos van a ir orientando y van a ir trabajando en eso. A continuación, 15 y 30, por favor, 15 y 30, trabajarán la comisión E en el salón Amancay y la comisión D, F y G en el salón Quintal. La idea que hemos trabajado desde las presidencias del Parlamento Patagónico, este es un nuevo sistema, es para que todos los legisladores puedan estar presente en las comisiones. Va a estar la A, la B y la C trabajando en simultáneo y después van a trabajar las otras 4 comisiones. No hay asunto que esté en 2 comisiones, porque la idea fue que nosotros cuando hicimos los giros a las comisiones, los hagamos en una comisión y que todos podamos trabajar. En vez de que cada asunto sea girada a 2 comisiones, creemos que de esta manera vamos a generar mejor debate, va a ser más ágil y vamos a poder dar resolución a los dictamen. Así que ahora vamos a hacer... Ah, sí, sí. El presidente me está diciendo, el presidente de Río Negro me está diciendo que tenemos que respetar los horarios. Ahora, ni bien terminemos, diputada, vamos a sacar la foto grupal y vamos a tener el servicio de lunch. Así que estamos en cuarto intermedio. Muy bien, entonces... Gracias. 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 Gracias.